El proyecto de investigación que estoy desarrollando se denomina análisis y evaluación del contexto alimentario, nutricional y de salud de niños y niñas con referente de crianza en prisión. Estamos utilizando el análisis de los biocomponentes del estado de nutrición, biocomponentes de la dieta y a su vez la interpretación de las mamás de estos niños en términos de seguridad alimentaria. Pues este proyecto tiene la ventaja y el privilegio de derivarse de la cátedra de investigación de infancias con componentes de crianza en prisión, que es un esfuerzo de nuestra universidad, el cual lleva ya un recorrido de más de dos años. Por lo tanto, nos ha facilitado interactuar con instituciones tanto gubernamentales como asociaciones civiles.